¿Sabe usted qué son las ciencias genómicas? La ciencia genómica es la posibilidad que se tiene actualmente de acceder a conocer la información genética de las personas. Y la medicina genómica entonces sería, bueno, esta herramienta tan importante, esta información tan importante en función de la salud, incluso más que de la enfermedad. Esta ciencia brinda la posibilidad a cada persona de conocer, por ejemplo, cuáles son los medicamentos más apropiados para su organismo o cuáles son los alimentos que más tolera. Cuba alista a sus especialistas para acercarse aún más a este tipo de estudios necesarios en los diagnósticos médicos. Culturizar y preparar al personal de la salud pública y a los pacientes sobre la genómica es una de las rutas actuales. Consideraciones especializadas sobre el tema y el reporte periodístico ampliado lo ofrecerá este noticiario en próximas emisiones. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.